Hola, bienvenidos educando a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales para el sexto grado. Les saluda el profesor Edwin Fernando Castro desde el municipio de Victoria en el departamento de Lloro. Este día continuamos con un repaso del tema biodiversidad. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Expectativa de logro. Reconocen a través de un repaso los contenidos relacionados con el tema biodiversidad. Biodiversidad de Honduras. Honduras forma parte de la región con mayor diversidad en el mundo. La variedad de ecosistemas permite el desarrollo de diversas formas de vida. ¿Qué es la biodiversidad? Pensemos un momento sobre esta interrogante. La diversidad biológica se refiere a las diferentes formas de vida. Comprende tres aspectos. Número uno, diversidad de ecosistema. Número dos, diversidad de especies. Número tres, diversidad genética. Repetimos nuevamente estos tres aspectos que son muy importantes. Diversidad de ecosistema. Diversidad de especies. Diversidad genética. Diversidad de ecosistema. Diversidad de ecosistema. Consiste en la cantidad y variedad de ecosistema. Diversidad de especies. Comprende el número de especies y su abundancia, es decir, el número de individuos de cada especie. Diversidad genética. Es la variedad de genes dentro de una población de especies. Clasificación taxonómica. Clasificación taxonómica. Las formas de vida son clasificadas por la agrupación de organismos según sus características en dominio, reinos, filos, clases, familias, géneros y especies. Para dar a cada ser vivo un nombre científico, se utiliza un sistema binominal que consiste en la combinación de dos palabras escritas en latín. El primer nombre es el nombre genérico o género y el segundo es el nombre científico. A continuación, miremos el siguiente ejemplo. El nombre científico de la guacamaya roja es el aramacao y la clasificación del ocelote es leopardus pardalis. Y ahí miramos estos dos ejemplares, la guacamaya roja y el ocelote. ¿Qué es una especie? Cuando hablamos de especie, en ocasiones imaginamos que son organismos que presentan características similares, pero no siempre la apariencia define a una especie. Se llama especie a miembros de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse entre ellos y que su descendencia sea capaz de reproducirse. ¿Qué es una especie endémica? Son organismos que habitan únicamente en un área geográfica. Las especies endémicas de Honduras son propias de nuestro país y no pueden ser encontrados en otros países. Y así terminamos con el contenido de este repaso de ciencias naturales. Siempre recordemos los tics de prevención contra el coronavirus. Utiliza la mascarilla siempre. Lava frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, ojos ni nariz. Evita el contacto directo con los contagiados. Limpia y desinfecta toda la superficie. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo a todos los niños y las niñas de el sexto grado. Muchas gracias por su atención. Y recuerde, los queremos estudiando siempre en casa. Gracias por ver el video.